¿Qué ha declarado embajadoras culturales a jóvenes que van a participar en otro país bailando? Así es, el Intendente Avilés ha firmado los decretos declarando embajadoras culturales a cinco niñas de nuestra ciudad que se han formado, se están formando en la escuela de la profesora Sandra Racedo y que han logrado un importante, bueno, con mucha satisfacción, logro a nivel nacional. Van becadas a la American Ballet en Nueva York y también a uno de los encuentros, certámenes más importantes de danza que tiene Latinoamérica, que es Paso das Arte, que es en Andatuba, Brasil. Están, para nosotros como ciudad, que de las ocho que viajan del país, cinco sean de nuestra ciudad, es realmente un motivo de enorme alegría porque habla también del talento que en lo local hay y también del esfuerzo que hacen y la apuesta que hacen los padres en un mundo que está cambiando y ahora se van abriendo también paso a todas estas disciplinas con mucha fuerza. No es la primera vez que en Carlos Paz se obtienen logros así, pero que tan masivo es la primera vez. Es la primera vez, no hay antecedentes registrados, que de una sola academia del país se logren cinco becas a los más importantes encuentros y al ballet más importante que tiene el mundo, que es el American Ballet junto con el Bolshoi. Bueno, acá tenemos los papás, me imagino que más que orgullosos, ¿no? Sí, por supuesto, estamos muy contentos y emocionados, mucho el esfuerzo que hacen las chicas todos los días y bueno, la familia también tiene que hacer un esfuerzo muy grande ya que tenemos que acompañarlas en todo. Así que bueno, vamos a experimentar esto nuevo que nos toca vivir y seguirlas apoyando para ver qué más se puede lograr. Bueno, chicas, cuéntenos un poquito cuándo viajan. Bueno, yo viajo este domingo y volvemos de acá, son tres semanas que tenemos de clases. ¿Mucho esfuerzo? Sí, entrenamos mucho para llegar a ese lugar, así que estamos muy contentas. Me imagino que deben estar muy nerviosos también, ¿cómo se han preparado para esto? Y sí, porque tenemos que ensayar mucho todos los días, nos vamos súper tarde y bueno. ¿Cómo es que llegan a esta instancia, a viajar? Y nosotros nos preparamos, hacemos una clase y después nos graban y lo enviamos a la American Ballet y ellos ven si nos dan la beca o no. ¿Y qué significa para ustedes ir a hacer todas estas actividades tan importantes? No sé, es algo muy emocionante porque es muy difícil de entrar, entonces requiere de mucho esfuerzo y bueno, es como un sueño entrar.